Bueno, ha habido una serie de partidos que quizá sí he podido aportar más, pero bueno, mi falta de acierto en ese momento no ha podido ayudar más al equipo y estoy trabajando para intentar mejorar e intentar poder ayudar más. Es complicado, Isaac, pero en el vestuario se cree, podemos llamarlo en el milagro, en poder recuperar esas victorias. Sí, seguimos en la misma línea, yo creo que esta victoria nos da un poco de aire, nos permite seguir mirando hacia adelante y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, en que quedan todavía partidos para poder lograr el objetivo que está muy complicado, pero bueno, vamos a seguir trabajando para ello. Cuesta mantener esa presión de saber que evidentemente se necesita ganar, se vio en algunos momentos que esa falta de concentración podía perjudicaros. Bueno, no es falta de concentración, sino que simplemente es una situación que llevamos durante todo el año muy, muy difícil, que bueno, mentalmente te va lastrando y te va haciendo daño y bueno, la situación no es fácil para nadie y es difícil convivir con ello cada día, simplemente pues hay momentos del partido pues que el ver que el otro equipo recupera terreno de una ventaja que lleva hace 14 puntos pues bueno, te hace pensar y te hace esas dudas que te han llevado todo el año al estar donde está hoy. Gracias.